¡Gracias! ¿Cómo estás, amigo? ¡En fin de mi tanto! ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Lindísima gente! ¡Muy buenas tardes! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Buenas! A ver, vamos con los pedidos. ¡Un millón de dólares! ¡A quien me traiga! ¡A Manrique Calato con toda la plata! ¡Muy fácil! ¡Muy fácil, hombre! ¡Papá y hombre! ¡Un saludo, violeta! ¡Aquí nuevamente entra por ahí en la fama! ¡Feliz de la vida estar contigo, pues, Agostito! ¡Gracias, gracias! ¡Está pasando la color! ¡No me parecís mucho, vieja! ¡No me parecís mucho! ¡Bueno! ¡Tranco, oliva la fama! ¡Siempre contigo! ¡Tu saludo, Moreno! ¡Gracias, Augusto! Amigo, tengo a usted muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¡Un saludo! ¡Una semana más con Augusto, con sus chichas! ¡Aca, tú sal con los bombas! ¡No me matas, negro! ¡No me matas! ¡Aca está la boca, oiga! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué estás hablando?! ¡Habla tú o hablo yo?! ¡Como he venido de Gastalia, se me quiere crecer! ¡¿No a qué te come?! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Habla tú o hablo yo?! ¡Habla tú nomás! ¡Chao, amigo! ¡Ya! ¡Aplausos, que va a venir! ¡Dale! ¡Bueno! ¡Un momento! ¿Quieres saludar a mis amigas en Tarapoto? ¡Ya! ¿Por dónde? ¡Por ahí! ¡Ya, ya! ¡Listo! ¡Un saludo! ¡Amigos de Trampolín, muy buenas tardes! Para mañana un feliz domingo, oye, ¿te pongo un favor, papá? ¡Vámonos! ¡No hay propina! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Me para picando! ¡Mira! ¡Me para picando, me estábamos! ¡Me iba a picar y mira! ¡No lo vicio! ¡No pones espacio, papá! ¡Ya, ya no importa! ¡Espíos cuadramos la peremerada! ¡Ya, ya! ¡No se pierda, ah! ¡Un gran peliculón! ¡Una película hindú! ¡Se llama! ¡Próximo en todos los cines, ah! ¡Todos tienes que verlo! ¡La película hindú! ¡Hijo mío, no juegues a los ñocos con mi ojo de vidrio! ¡No se lo pierda! ¡A ver! ¡Juego, juego! ¡Vamos a ver! ¡Quién se llame Sinfulosa! ¡Prodomina! ¡Despusto! ¡Quién se llame Prolaxo! ¡Quién se llame Protaco! ¡Hemorroido! ¡Aplausos para los hombres! ¡Gracias! ¡Buena! ¡Gracias! ¡Carlos Álvarez! ¡Gracias! ¡Señores, ha llevado un concursante a trampolín! ¡Bueno, pero antes! ¡Ah! ¡Pero antes, señoras y señores! ¡Y bueno! ¡Ven serio ya! Y dejamos del personaje de Augusto Fernando solamente por unos instantes Decirles en primer lugar que para mí es muy emocionante estar en trampolín esta fecha Y verdad, estoy muy emocionado porque fue un 25 de mayo de hace 10 años En que comencé aquí y como lo dijo Augusto anteriormente, ustedes fueron mi primer público El primer aplauso Y eso... Y eso es muy difícil de olvidar Primero mi padre estaba aquí al fondo Y Augusto me decía ¡No te vayas! ¡Estás con cara de Gustavo! ¡No te vayas! Y decía ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Y vas a triunfar! Ese consejo me dio mucha fuerza para salir Y luego cuando a veces como todo artista pasa momentos difíciles Las críticas, las decepciones Yo le pedí consejo a Augusto Le dije Augusto, estoy pasando sin sabores, momentos difíciles en la carrera Y me dijo Y va a ser peor Cuanto más asciendas en tu carrera va a ser peor Así, textualmente Tú solamente Haces una sola cosa Sigue trabajando para tu público Con todo cariño Y esa es solamente la única relación que debes tener Y es algo que lo lleve en el corazón y la mente hasta la fecha ¡Bravo! ¡Bravo!